Ey, dice la Ori que andamos como en el 2000, ya tú sabes, ja, por encima otra va Ey, la gatita perrea y se estrepa de mi guaya, yo metiendo labia, parejo metralla, me dice vaya vaya J-Line, tú sí que no falla J-Line Horse, primero empezó como Bellian Horse Este era mi nombre, Victor Elian, unido Después hice un cambio y a nivel personal, a nivel musical, todo y empecé a escribir cosas nuevas Entonces aquí se cambió mi nombre y le puse J-Line Horse Pero esta vez quería mezclar la vuelta con mi mamá, ¿sí me entiendes? Con mi mamá y con mi papá Hacerlo más familiar, es el nombre mío Entonces J-Line por mi mamá y Horse por mi papá Esa fue la idea del nombre El apoyo más grande que tengo es el de mi mamá Y también tengo el de mi abuela y el de mis hermanos Ahorita mi papá empezó a apoyarme Este, mi tía Katy que siempre ha estado ahí Mis primos Todos al momento pues Ayudándome fuertemente con la música y eso es de admirar porque ellos son la fuerza mía, ¿sí me entiendes? Bueno, mis primeras experiencias... ¡Gracias! 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 Y después hicieron un show Y le cante a todo el liceo Todo el liceo me apoyó Mucha gente me abrazó Ese día estaba nervioso a tres tablas Y cuando cante al frente de todo aquello fue algo muy elegante porque fue mi primera vez que entré a un público Cuando yo tenía cinco años, este, cantaba también, pero el miedo escénico no me dejó porque cuando me empezaron a influenciar en la música Este, me llevaron para un escenario y eso había como mil personas y un chamaquito así de cinco años Cuando es ese gentío, no, obvio que le da miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí se me cortaron las cosas Ya después, cuando ya estaba grande, pues ahí sí se fue el nene Escribiendo, escribiendo, escribiendo Me fui puliendo Llegué a escribir 300 canciones Quemé 300 canciones cuando, este, quise cambiar como persona, como, como escritor, como cantante Me metí más en el papel de ser cantante, de ser artista Este, necesitaba un impulso Llegué aquí a Colombia Y muchas ayudas Muchas ayudas Gracias a Dios Mi mamá también me respalda desde Chile Y, bueno, sacando más temas buenos para que la gente se los vacile, ¿sí me entiendes? Ah, el proceso creativo Pues, agarro, me imagino la que le esté escribiendo O la idea que esté escribiendo Y siento que se la estoy cantando Me meto en el papel Sintonizo la vuelta ¿Sí me entiendes? El flow Escribo con... Con pedazos de versos O, si no, me voy directamente a un instrumental Y me lo escucho, me lo escucho Hasta que ya me siento que el instrumental está enamorado mío Y empiezo a escribirle las letras Y ahí sí se va el tema Mis influencias musicales vienen de parte de mi mamá C realiza las letras Jesús Malazo Gracias. Escuchaba rap a tres tablas y entonces me gustaba mucho lo que era el rap y entonces empecé a escribir rap y después de que escribí rap, escribí trap y decía todas las groserías que me salían y decía todo lo que tenía que ver con vicios, con todo eso. Ya después, cuando hice un cambio con la vida mía, con lo de artista y todo eso, empecé a escribir lo que es comercial, porque yo cuando empecé, empecé a escribir todo lo que no era comercial y ya cuando yo empecé a escribir lo comercial, cambié mi nombre y seguí metiéndole la hazaña a la vuelta, ¿sí me entiendes? Pues el artista que yo le tengo más respeto y lo veo como un ejemplo a seguir es Neutro Shorty porque yo lo vi desde el comienzo que él empezó, desde las canciones que empezó a escribir, que salió con Neutro y Tracy y empezó a sonar en el 2012 con la canción de Pokemona, ya cuando tenía 15 años yo escuchaba puro todos los álbumes que ya tenía en ese momento y me lo pasaba en eso pues y mucha gente me decía, no, esa música no, 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 no me gusta y tal, no la ponga, entonces la escuchaba yo solo, hasta mi mamá me decía, ¿tá, estás escuchando esa música, papá, drogo, estás loco y tal? Y entonces lo seguí escuchando, yo me acuerdo que también lo vi por televisión una vez y fue una alegría muy grande, entonces lo llevo de seguir los pasos y entonces es el respeto que yo le tengo, ¿sí ves? Ya después hay muchos cantantes que me gustan mucho como Chencho y todo eso, obvio que son...